Oficio de Lectura Sábado de la Decimanovena Semana del Tiempo Ordinario Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Señor, Tú que llamaste del fondo del no ser, todos los seres, prodigios del cincel de Tu Palabra, imágenes de Ti resplandecientes. Señor, Tú que creaste la bella nave azul, en que navegan los hijos de los hombres, entre espacios repletos de misterio y luz de estrellas. Señor, Tú que nos diste la inmensa dignidad de ser Tus hijos, no dejes que el pecado y que la muerte destruyan en el hombre el ser divino. Señor, Tú que salvaste al hombre de caer en el vacío, recríanos de nuevo en Tu Palabra, y llámanos de nuevo al paraíso. Oh Padre, Tú que enviaste al mundo de los hombres a Tu Hijo, no dejes que se apague en nuestras almas la luz esplendorosa de Tu Espíritu. Amén. Salmodia Dad gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Salmo 106 Primera parte Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, norte y sur, oriente y occidente. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada. Pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho, para que llegaran a ciudad habitada. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos, y a los hambrientos los colmó de bienes. Yacían en oscuridad y tinieblas, cautivos de hierros y miserias, por haberse rebelado contra los mandamientos, despreciando el plan del Altísimo. Él humilló su corazón con trabajos, sucumbían, y nadie los socorría. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Los sacó de las sombrías tinieblas, arrancó sus cadenas. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Destrozó las puertas de bronce, quebró los cerrojos de hierro. Estaban enfermos por sus maldades, por sus culpas eran afligidos. Estaban enfermos, aborrecían todos los manjares, y ya tocaban las puertas de la muerte. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Envió su palabra para curarlos, para salvarlos de la perdición. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Ofrézcanle sacrificios de alabanza, y cuenten con entusiasmo sus acciones. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Salmo 106 Segunda parte Él habló y levantó un viento tormentoso, que alcanzaba las olas a lo alto. Subían al cielo, bajaban al abismo. Su vida se marchitaba por el mareo. Rodaban, se tambaleaban como ebrios, y no les valía su pericia. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Apaciguó la tormenta en suave brisa, y enmudecieron las olas del mar. Se alegraron de aquella bonanza, y Él los condujo al ansiado puerto. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Aclámenlo en la asamblea del pueblo, alábenlo en el consejo de los ancianos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Contemplaron las obras de Dios, y sus maravillas. Aleluya. Los rectos lo ven, y se alegran, y comprenden la misericordia del Señor. Salmo 106 Tercera parte Él transforma los ríos en desierto, los manantiales de agua en aridez, la tierra fértil en marismas, por la depravación de sus habitantes. Transforma el desierto en estanques, el erial en manantiales de agua. Coloca allí a los hambrientos, y fundan una ciudad para habitar. Siembran campos, plantan huertos, recogen cosechas, los bendice y se multiplican, y no les escatima el ganado. Si menguan abatidos por el peso, de infortunios y desgracias. El mismo que arroja desprecio sobre los príncipes, y los descarría, por una soledad sin caminos, levanta a los pobres de la miseria, y multiplica sus familias como rebaños. Los rectos lo ven y se alegran, a la maldad se le tapa la boca. El que sea sabio, que recoja estos hechos, y comprenda la misericordia del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los rectos lo ven, y se alegran, y comprenden la misericordia del Señor. Versículo Tu fidelidad, Señor, llega hasta las nubes. Tus sentencias son como el océano inmenso. Primera lectura Del libro del profeta Zacarías, capítulo 14, versículos 1 al 21. Esto dice el Señor. Mirad, que llega el día del Señor. Se repartirá el botín en medio de ti. Haré leva entre todas las naciones, para que den batalla a Jerusalén. Conquistarán la ciudad, saquearán las casas, violarán a las mujeres. La mitad de la ciudad irá al destierro, y el resto no será arrojado de la ciudad. Aquel día, asentará los pies sobre el Monte de los Olivos, delante de Jerusalén al oriente, y dividirá el Monte de los Olivos por medio hacia oriente y occidente en un gran valle. La mitad del monte se inclinará hacia el norte, la otra mitad hacia el sur. Entonces, huiréis al valle entre mis montes, que alcanzará hasta Asal. Huiréis como huíais cuando el terremoto, en tiempos de Osías, rey de Judá, y vendrá el Señor mi Dios, y con él sus consagrados. Aquel día no habrá ya frío ni hielo, será un día único, conocido del Señor. Sin día ni noche, pues por la noche habrá luz. Aquel día brotarán aguas de vida de Jerusalén, la mitad hacia el mar oriental, la mitad hacia el mar occidental, tanto en verano como en invierno. El Señor reinará sobre todo el orbe. Aquel día será el Señor único, y único será su nombre. Todo el país se allanará desde Gueva hasta Rimón en el Negev. Jerusalén será enaltecida y estará habitada desde la puerta de Benjamín hasta la puerta vieja, y hasta la puerta del ángulo, desde la torre de Hananel hasta las bodegas del rey. Habitarán en ella, y no será ya destruida, sino que habitarán en Jerusalén con seguridad. Mirad el castigo con que herirá el Señor a los pueblos que combaten contra Jerusalén. Se pudrirá su carne estando ellos todavía en pie. Sus ojos se pudrirán en sus cuencas. Su lengua se pudrirá en su boca. Aquel día, los asaltará una terrible turbación que el Señor les enviará. Agarrará cada uno la mano de su compañero, y levantarán la mano unos contra otros. Y Judá estará aquel día en gran festín en Jerusalén, y serán amontonadas las riquezas de todas las naciones de alrededor. Oro, plata y vestiduras en cantidad inmensa. Los supervivientes de los pueblos que atacaron a Jerusalén vendrán de año en año a adorar al Rey y Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y la familia de la tierra, que no suba a Jerusalén para adorar al Rey y Señor de los ejércitos, no recibirá lluvia en su territorio. Aquel día, aún los cascabeles de los caballos llevarán escrito, consagrado al Señor. Los calderos del templo serán tan santos como las bandejas del altar. Todo caldero en Jerusalén y en Judá estará consagrado al Señor de los ejércitos. Los que vengan a sacrificar, los usarán para guisar en ellos. Y aquel día, ya no habrá mercaderes en el templo del Señor de los ejércitos. Responsorio Aquel día, brotarán aguas de vida de Jerusalén, y habrá una fuente abierta para la casa de David. Para lavar los pecados e impurezas. Uno de los soldados atravesó con su lanza el costado de Jesús, y al instante brotó de él, sangre y agua. Para lavar los pecados e impurezas. Segunda lectura Tenemos la certeza basada en el testimonio del Señor, de que Abraham, Isaac y Jacob y todos los santos de Dios están vivos, ya que, refiriéndose a ellos, dice el Señor, No es pues Dios de muertos, sino de vivos. En efecto, para él, todos están vivos. Y el apóstol dice de sí mismo, No, para mí la vida es Cristo, y la muerte una ganancia. Ansío partir para estar con Cristo. Y también mientras vivimos, estamos desterrados lejos del Señor. Caminamos sin verlo, guiados por la fe. Tal es nuestra fe, hermanos muy amados. Por lo demás, si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, somos los hombres más desdichados. La vida puramente natural, como vosotros mismos podéis comprobar, no es común, aunque no es igual en duración, con la de los animales, bestias y aves. Pero lo específico del hombre, lo que nos ha dado Cristo por el Espíritu, es la vida eterna, a condición de que ya no pequemos más. Pues así como la muerte viene por el pecado, así también nos libramos de ella por la práctica de la virtud. La vida, por tanto, se pierde con las malas acciones, se conserva con una vida virtuosa. El sueldo del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna en unión con Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es ciertamente quien nos ha redimido, perdonándonos por pura gracia todos nuestros pecados. Como dice el apóstol, y borrando la nota desfavorable de nuestra deuda, escrita sobre el rollo de los preceptos, Él la arrancó de en medio y la clavó en la cruz. Con esto, Dios despojó a los principados y potestades, y los expuso a la vista de todos, incorporándolos al cortejo triunfal de Cristo. Él liberta a los cautivos y rompe nuestras cadenas, como había predicho el salmista. El Señor hace justicia a los oprimidos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego. Esta liberación tuvo lugar cuando por el sacramento del bautismo, nos reunimos bajo el estandarte del Señor, quedando así liberados por la sangre y el nombre de Cristo. Así pues, amadísimos hermanos, de una vez para siempre, somos purificados, somos libertados, somos recibidos en el reino inmortal. De una vez para siempre, dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Mantened con firmeza lo que habéis recibido, conservadlo con alegría, no pequéis más, conservaos así puros e inmaculados para el día del Señor. Responsorio El primer hombre hecho de tierra era terreno, el segundo es del cielo. Nosotros que somos imagen del hombre terreno, seremos también imagen del hombre celestial. Despojaos del hombre viejo y revestíos del nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento pleno de Dios, y se va configurando con la imagen del que lo creó. Nosotros que somos imagen del hombre terreno, seremos también imagen del hombre celestial. Oración final Dios todopoderoso y eterno, a quien confiadamente invocamos con el nombre de Padre, intensifica a nosotros el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Amén.